¿Estás todo el rato ahí defendiéndote? Hombre, pues que se lo ponga que más tiempo esté metido Ya sabéis quién es, ¿no? Porque a veces haces 0-0 Pero Jorge, ¿con esa tela ves, tío, algo? Sí, 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 la verdad que me hace sí verme las cosas mejor Así, entornan los ójicos, ¿no? Me pones así como achinaos Ah, dice que soy más guapo Buah, ahí a la que me han soltado, he intentado ir de campeón Ya te he visto, ya te he visto, detrás de la furgona Mierda, me ha matado, joder Y por el lado, hostia Bueno, pues ya estamos pillando, chicos, para variar Vale, tenemos un compañero que está quieto, tío Está por ahí, eh Cuidado arriba, 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 chisco Arriba, chisco, abajo Para allá, la que me ha cortado Coño, y no muere, el cabrón Mira, ahí me ha tirado un misilaco Qué hijo de puta Me han visto Ataque racimo enemigo en camino Ha cubierto Hostia Buah, ataque racimer Toma, cabrón Estoy dentro Vale, tío Intento hacer algo, intento hacer algo con mi vida Toma, toma por culo Me ha matado uno por abajo Estoy, estoy defendiendo Los dos juegan bien, eh Coño Hay uno ahí, al fondo Dos, hay dos, hay dos Vale, otro Hostia, me he cargado cuatro, nano Vale Tenemos uno de los nuestros parados, eh Sí, 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 lo he visto antes Se lo han cargado, nano No sé si lo puede echar de la partida Buenas, chavales No lo sé Arriba, arriba Vale, ya, muerto Oye, que me saco, que me saco a Willy, nano Willy, fuck Ojo, que me mata No me mates, cabrón, ahora que me saco a Willy Me he sacado a Willy Joder Joder, ha entrado por la puerta de atrás, tío Me cago en todo Nada Subete, subete, Tane, que te llevo Joder, me cago en su puta madre Me meto, eh, me meto Por un par Hostia, puta la gana está en nada Eh, eh, eh Buah, me llevo una Claymore abajo, tío Me he llevado 6 o 7 que vemos O sea, ha cambiado ya, eh Dad la vuelta Vale Bah, tío, que rabia me da cuando se agachan hasta abajo del todo Nooo Eh, tío, va, pero si el punto está aquí, no huiráis Controlamos el punto caliente Buena, vale, ahora... Eh, viene aquí, 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 abajo Abajo, en la... En el pasadizo, tío Qué rabia Buah, vienen por ahí todos, ¿no? Abajo, otra vez Toma Me la come Hay uno que se agacha mucho con pantalones blancos, tío, ¿no? Sí, ese, ese, ese es el que me está costando matar, tío, todo el rato Por abajo, otra vez, eh Vale, otra vez Madre mía, lo que me estoy haciendo, nano Cuidado que tienes ahí uno Paco Bueno, uno o varios Ojo Mira, me ha agachado yo, nano Paco, me estás orgulloso de mí, eh Si te he dado 20 mil tiros en la cabeza, cabrón Eh, detrás, detrás, Paco, detrás Vale, Paquito, te he defendido Subo arriba Arriba, 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 Paco Hostia, qué buena Me acaban de salvar, sí, sí, buena, tío Joder, estoy arriba yo Puta Han cambiado de lado esto, eh Hay uno abajo, eh Vale He estado yo solo en el punto, eh Todo el rato No me... No me gusta Joder, tío Están poniendo de arriba, eh, George Cabachín ha hecho el cabrón, ese Vale, aquí he liado No puedo creerme que no viene a nadie aquí, nano Ah, se ha huido, se ha ido el pavo Se ha ido el pavo Me mata Joder, hijo de puta Ya le somos menos, tío ¿En serio? Sí, pues Para tener un tío parado mejor que no haya nadie Y así se une a quien pueda Porque... Porque... Somos menos y tenemos a Julio Esto... Vale doble Al menos no podían declarar, ¿no? En la... En la declaración Espérate enseguida Buah, tienen... ¿Qué hay aquí? De todo, ¿no? De ellos Yo también No se puede decir que estoy el cabrón ya por aquí Intentando coger otro punto aquí Coño Ah, ya se ha ido ¡Eh, tío! Va por el siguiente punto Se lo sabe, está atrás Se lo sabe Está ahí dentro ya Se lo supo Se lo supo Entramos por... Joder, tío Coño No es para allá, es para acá Nano, que es para acá Puta de mierda Es que eso no debía valer Que los putos no debían ser aleatorios, tío Mierda de algoritmo, tío ¿Son aleatorios, no? ¿O qué? No, no Siempre te lo digo Y back, y back Si la gente sabe dónde salen Pues deberíamos de sabérnoslo, tío No tiene gracia, la verdad, eso Pero bueno Tío, o mi misil es el más flojo del mundo No, si me pilla mía estoy recargando ahora Me cago con la mano Mi misil es el peor del mundo, tío Estamos perdiendo terreno Luchad con más... Bueno, se han recuperado, eh Nos han recortado, tíos Me cago en mi misil de mierda Ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado Detrás, tíos En el garaje Si Vale, yo estoy llegando Estoy en B Estoy dentro Muerto el de dentro Ojo que hay otro, hay otro arriba Hay otro Muertos, muertos los tres Joder, Paco, nano Enhorabuena, eh Hay otro Vale, otro, dos menos Vale, buena, tío Sal de aquí, ¿no? Si Tengo otro misil Buah Estoy aquí haciendo... Hay uno arriba Entra uno por abajo Han entrado Vale, me lo he cargado Buah, buah, buah Estoy cegado, me han matado Buah Vale, por arriba Otra Tío, no puede ser que un misil no mata a nadie, ¿no? ¿Puede ser eso? Ya Sí Mira, pues ese... Y ese sí que nos mata a los otros, tío Es que es de risa esto, nano Qué puta suerte tiene, macho Toma, hijo de puta Toma, hijo de puta Que te has liberado, chaval Toma, otro Ha tomado por culo, tíos ¿Dónde está el siguiente? Está dentro ya Si se saben Pues no, hay otro sin negación No, 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 no Podéis tomarlo, que solo hay uno, chavales Arriba, arriba, arriba Está arriba hay uno Arriba hay uno ya El enemigo ha tomado No me lo creo Me lo ha cargado Menos mal, nano Estaba... Va, vamos a tomarlo, va Gua, gua Si alguien tiene betis o algo, nano Que hable ahora Vienen por la izquierda Me habéis jodido, tío Me habéis abierto la puerta justo Viene uno por la escalera Es que ha entrado uno Os lo estoy diciendo Tío, la que me he matado Abajo, abajo Dios, la que me han dado Vale Coño, que susto, nano Con la puerta de pica, nano Cuidao Entran dentro Ha cambiado Ah Si Se van, se van así ya Va, tío Están cogiéndolo ya Estaba yo dentro, tío Creo que voy a morir Bueno, ese es fácil, ese es fácil Lo podemos reventar con... Dos menos dentro Otro menos Nos han volado a los tres, tío A los tres No tenemos que estar los tres ahí, tío Ya Madre mía, es que mira como vamos, tío Están muertos Ay, me han ca... Hostia, con los misiles, no, no Están volando Pero no hay nadie ahí Tío Va Vale Joder Están ahí al final, eh Va Y no te mato Va, está ahí Hostia, esto está aquí ya Están dentro dos Vamos en cabeza Paquete de ayuda enemigo en camino Yo estoy aquí ya, eh Estoy arriba Coño, cierro la puerta, tío No jodas, eh Paquete de ayuda enemigo en camino No jodas, eh Disputado Eh, eh Tane, tienes uno arriba, ratita Que haces traición Joder Jajaja ¿Uno arriba había? Arriba, chis Vale ¿Arriba? Ya está, ya Estaba en el muro Ah, vale Es que estoy yo abajo Estoy... Toma, me he cagado Joder Cegada Sube, sube Con la puta escopeta, chaval Dios Aguantamos Aguantamos Me ha cambiado esto El enemigo se ha apoderado del punto caliente Ya, me cago en la puta madre Sí, sí, estaban renaciendo ellos allí Ya, ya sabían lo que iban, ¿no? Voy por arriba, eh Voy a meter un bicicleta, que flipa Alguno le ha dado abajo Mira, y no muere En las escaleras, eh Cuidado Han puesto climos y de todo, tío Abajo, eh En la puerta Ahí está No me jodas, que hay aviones, tío, ya Ah, son nuestros Puta madre Me mata yo solo Me cago en la puta, eh Joder, no me mandes tan lejos, cabrón, tío Que está la partida en juego Estoy abajo Dentro Es arriba, ¿no? Hay dos más abajo Hay otro por fuera, tío Mal lo he hecho Joder, caza Vitor por los aires, eh Ah, tío, está en la esquilla Mísil de crucero aliado Azul, cuanta madre Hostia, nos hemos matado los dos Siguiente punto, ¿cuál es? Pues no sé, tío Ahí se va a decir, tío, en el garaje Sí, sí, sí Lo tengo Buah, 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 buah Vale, por arriba, eh Por arriba Arriba, literal, arriba, eh No, no Ah, ¿arriba nuestra? Sí, sí, sí Arriba, arriba Y va por detrás Se ha tirado uno Me han matado, me han matado Estaba dando los bidones blancos Tío Entro, entro otra vez A ver si puedo, vamos, vamos, vamos Vale, he muerto Ha subido uno Mira, el último es muy bien Buena, tío, es buena, buena, muy buena partida, eh Ufff Tío, nos hemos matado todo bien, eh Pintiendo uno menos Menos también, pero Ah, no Todavía tenemos cinco, tío Mira, mira esto Mira esto, mira esto, tío Mira esto Ojo, ojo, ojo Otra, otra, otra Espérate, que no se ha acabado, eh Otra, otra Y he matado a dos, matado a un chaval Hostia, tío Puta escopeta, tío Tío